Ganaron los ricos, que gobiernan para los ricos, con los votos de los pobres, que se cansaron de los pobres, y se creyeron ricos. Y votaron por los ricos, que gobiernan para los ricos. Pobre los pobres, que se creyeron ricos, y votaron por los ricos. Votaron para ser más ricos, y se volvieron más pobres. Gracias.